Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Ideas que Innovan. Hoy muy feliz de estar con ustedes y de compartir este lindo proyecto que vamos a realizar el día de hoy. Hoy tenemos una tallerista muy especial, la profesora Patricia Bautista. Gracias. Bien. Este proyecto tan lindo que vamos a hacer hoy, ¿en qué técnica lo vamos a trabajar? Vamos a trabajar puntos altos en redondo. Vamos a hacer un tejido redondo para este gorro. Vamos a ver la lista de materiales. Lo muy feliz de estar con ustedes hoy, vamos a empezar con el tejido de este lindo gorro profe. Cuéntenos qué materiales vamos a utilizar para hacer esta hermosura. Bueno, vamos a utilizar aproximadamente 50 gramos de lana antialérgica, del color que prefieran. Y una aguja, una aguja también de acuerdo al material que escojan. En este caso es una aguja dorada, número 5. Perfecto, profe. Y este hilo es grueso, delgado, preferiblemente, ¿cómo lo podemos trabajar? Este material preferimos que sea abrigadito, porque es un gorro para el frío. Entonces, lo importante es que sea antialérgico para que no nos ocasione problemas con los pequeñitos. Perfecto, profe. Entonces, iniciemos. Entonces, lo mismo. Hacemos nuestro nudo inicial y vamos a empezar a hacer el tejido redondo. Es muy sencillo porque solo vamos a hacer puntos altos. Profe, ¿qué características tiene este tejido redondo? Bueno, pues, primero debemos arrancar con un anillo. En este caso, el anillo va a ser el mismo punto. Y de ahí vamos a arrancar a hacer los puntos altos. Sobre ese primero que hacemos, vamos a introducir seis puntos altos. Profe, ¿y este tejido tiene algún patrón? ¿Cómo podemos seguir el molde de este gordito? Mira que es muy personalizado, porque a veces la gente piensa que tal cual, como dice la revista, lo voy a aplicar y resulta que no les da. Entonces, por eso incentivamos en las clases que nosotros miramos. Si la persona teje apretadito, entonces hay que hacer más puntos para ampliar. O si la persona teje más vueltico, pues menos aumentos. Perfecto, profe, ese es un muy buen tip. ¿Qué otro tip nos puede dar, profe, para hacer este lindo proyecto? Entonces, mira, vamos a hacer, como les decía, vamos a llenar nuestro anillito. A veces son más puntos o menos, de acuerdo a lo que te decía, si tejemos más apretadito o más sueltico. ¿Y de qué depende de eso, profe? Pues a veces depende como, es como muy personal. Como de práctica tal vez, como de forma que tomamos la aguja podría ser. También como del tipo de proyectos que hagamos, porque a veces, digamos, las personas que hacen manteles, cosas muy finas, también se acostumbran a un tejido mucho más apretado. Mucho más fino. Sí, y por ejemplo, los accesorios como los que llevas puestos, esos son como con unas agujas más sueltas y por lo tanto, las manos se acostumbran a un tejido mucho más suelto. Con esta técnica de crochet podemos ver muchas técnicas, profe. Sí, sí, sí. Acá, por ejemplo, estamos aprendiendo el tejido redondo. Acá vamos a hacer aumentos regulares. ¿Qué quiere decir el aumento regular? Que, por ejemplo, cada dos o cada uno, vamos a hacer dos punticos en un mismo hueco. Sí, perfecto. Por ejemplo, mira acá. Acá realizamos dos puntos en este hueco. Y en cada uno de los siguientes vamos a seguir haciendo el aumento de la misma manera. Esto se hace para que no se encoque, porque todavía no necesitamos que se encoque hasta que tenga el tamaño necesario de acuerdo a la cabeza de la persona que le estamos haciendo el gordo. Perfecto. Como se dan cuenta, tenemos un paso a paso muy detallado para que ustedes lo sigan. También quiero enseñarles estas lindas pantuflas que podemos aprender con la profe. Son técnicas de tejido muy hermosas que ustedes pueden aprender. Profe, ¿qué técnica manejamos acá? Estamos trabajando ahí el punto alto y también el punto bajo. Casi siempre son los mismos puntos, pero de diferente forma. Perfecto. Tenemos mucha variedad hoy en respecto a los zapaticos y accesorios que nos trae la profe. Tenemos, ejemplo, estas son unas fashion, profe. Son unas boticas fashion para las bebitas. Imagínense, tenemos esta belleza para que ustedes la aprendan a hacer. Y hoy más con el paso a paso que les traemos, podemos aprender a hacer muchísimo. Profe, ¿y estos proyectos también los podemos encontrar con ustedes? ¿Estos productos les podemos pedir a ustedes este tipo de accesorios? Sí, claro. También lo pueden adquirir con nosotras a nuestros teléfonos en las redes sociales. Perfecto. Ya saben ustedes, si quieren un detalle, un regalo muy bonito, esta es una manera muy bonita de dar un detalle. Aquí les quiero mostrar este lindo juego que la profe nos trae también, que es un gorro muy lindo, que es una imitación de zapito junto a los zapatos. Realmente son proyectos innovadores, muy bonitos, y que ustedes pueden aprender a hacer con la profesora. Profe, ¿qué paso hicimos ahí? Aquí lo que estamos haciendo es aumentos, pero entonces como, digamos, entre más pequeño esté el tejido, más aumentos realizamos. A medida que vamos ampliando, vamos disminuyendo los aumentos. Perfecto. Entonces aquí, antes habíamos hecho dos puntos por cada hueco. Aquí estamos haciendo un aumento que se llama 2-1. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que en el primer hueco metemos dos y en el siguiente solo uno. Por eso se llama aumento 2-1. Cualquier inquietud que ustedes tengan de este programa, de paso a paso que está dando la profesora, con mucho gusto la pueden contactar en sus redes sociales y yo les voy a aclarar todas las dudas que tengan, ¿verdad, profe? Profe, hablamos hace un rato detrás de cámara sobre el corte de hilos. ¿Qué es este tema de corte de hilos? Pues siempre que realizamos una labor, vamos a tener unos hilitos que nos quedan por ahí volando. Entonces, por ejemplo, cuando cambias de color continuamente van a quedar muchos hilos. Perfecto. Entonces es importante aprender a hacer, digamos, la... ¿Terminado? Sí, aprender a añadir las hebras y también terminarlo para que no nos vaya a quedar nada suelto. Bueno, yo por acá estoy feliz y encantada hoy con ver tantas cosas tan hermosas que nos trajo la profe. El día de hoy, aquí tenemos unas pantuflas para tierra caliente para los bebés. Entonces, pues nada, hermosas, divino el trabajo de la profe. Realmente las invitamos para que tomen cursos con la profe y nada, que puedan aprender de todas las técnicas que ya nos trajo el día de hoy. Profe, ¿qué paso hicimos ahí? Bueno, entonces, como te decía, siempre tenemos que estar haciendo aumentos. A medida que va creciendo el proyecto, vamos dejando de hacer tantos aumentos. En este caso, te voy a explicar cómo hacemos el, digamos, el anclaje para volver a subir. Entonces, simplemente llegamos al punto donde habíamos subido, metemos ahí la aguja y pasamos con un punto raso, ¿sí? Para volver a subir y siempre vamos a subir con tres punticos. Perfecto, ese punto nos quedó muy claro. Profe, ¿y este gorrito para qué bebés sería? ¿Para qué edad podría ser este gorrito? Ese es de seis a un año. Perfecto, ya de acuerdo a que queramos uno más grande o más pequeño, ¿a qué nodos medimos? Pues siempre, siempre tenemos que tener en cuenta el tamaño de la cabeza. Podemos hacerlo muy personalizado. Entonces, si yo quiero hacerle un gorrito a mi hija, le tomo el perímetro de la cabeza, con un metro, y así voy a saber cuál es el tamaño exacto para ampliar lo que estamos haciendo acá. Bueno, aquí también quiero enseñarles estos gorritos muy tiernos, muy personalizados que nos trajo la profe. Realmente estamos fascinados el día de hoy con todos estos tejidos tan lindos que ella nos trajo hoy. Profe, yo quiero aprender, pero yo no sé. Crochet, ¿cómo es la manera que usted nos puede enseñar? Bueno, pues simplemente tenemos que empezar a coger la agujita. Es muy sencillo, muy sencillo realmente, y pues desarrollar la técnica. Perfecto, profe. Y la combinación de colores la vemos acá muy linda, profe, y tiene hebras. ¿Esto es una técnica diferente también? Sí, pues básicamente es emplear de otra manera el crochet, pero es una forma creativa como para que no creamos que es como aburrido. El tema de crochet, la ropa tejida. Perfecto, profe. ¿Y con qué paso podemos continuar, profe? Mira, entonces comenzamos un aumento 1-1, luego fuimos a un aumento 2-1, y ahora estamos en un aumento de 3-1. Perfecto, profe. Bueno, ustedes saben que el tiempo en televisión es muy corto, vamos a ir con un paso adelantado para que la profe nos diga ya cómo llegamos a este paso. Bueno, también quiero mostrarles estos niños guantes que la profe nos ha traído el día de hoy. Profe, cuéntanos algo referente a esta técnica que tenemos acá. Pues esos son unos mitones, también están elaborados en lana antialérgica, y pues lo mismo, o sea, ahí lo único que tenemos como novedoso es el resorte. Las otras puntadas son las mismas que hemos aprendido acá. Perfecto, profe. ¿Y cuánto tiempo nos podemos demorar a hacer este proyecto? Ese proyecto podemos demorarnos dos horas, pero siendo juiciosas. ¿Y terminamos con el proyecto ese día? Sí. Perfecto, profe. ¿Qué otra técnica podemos hacer manejando todo esto hermoso que usted nos ha traído hoy? Coros para bebés, para grandes, ¿qué más podemos hacer? También podemos hacer objetos de decoración para el hogar. Con esta hermosa técnica. Bueno, profe, ¿en qué continuamos ahí? Entonces, mira, acá, digamos, no voy a seguir haciendo la ampliación porque no tenemos el tiempo, pero les voy a indicar cómo sería para cerrarlo, para bajar. Perfecto. Entonces, ya cuando creamos que, o cuando ya tengamos el perímetro de la cabeza, entonces ya lo que necesitamos es hacer la parte baja del gorrito. Para hacerlo, simplemente dejamos de hacer aumentos. Eso es lo único que tenemos que hacer. Esta parte, profe, que estamos terminando es esta, la parte de arriba. Como ustedes pueden ver, acá está la parte que hemos terminado hasta el momento. Ahora vamos a empezar a abrir el gorro, ¿verdad, profe? Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es dejar de hacer aumentos. Entonces, empezamos a tejer planito un punto en cada huequito. Es lo único que tenemos que hacer para que nos permita bajar. Si lo hicimos juiciosa, si estuvimos pendientes de los aumentos, tiene que empezar a bajar el gorrito. A encocarse. A encocarse. Perfecto, profe. ¿Cuánto tiempo podemos demorarnos en este proyecto, profe? Más o menos de 30 minutos a una hora. Profesor, veo que aquí estamos trabajando con una lana, pero tiene varias hebras. Tiene dos hebras, sí. Perfecto. ¿Y qué tenemos de ventaja trabajando en dos hebras? ¿O podemos trabajar en una? Pues estos materiales que yo utilizo son nacionales. Entonces, ellos le dan la facilidad a uno de que se lo pueden enhebrar en una o en dos hebras. Queda más abrigado. Y pues nos facilita también porque nos rinde más. Nos rinde más el tejido. O sea, que podemos terminar el proyecto en una hora. Ya ustedes con la asesoría de los mejores profesionales que puedan encontrar, podemos hacer estos lindos proyectos. Bueno, por acá quiero enseñarles esta hermosura. Realmente es que son proyectos que hoy estamos fascinados, profe, con estos lindos proyectos que nos ha traído para los más pequeños de la casa. Sí. Bueno, profe, entonces hay una mamita que tiene un bebé en casa y quiere aprender. Usted va y nos dicte a clases hasta la casa. Claro, sí. La idea es eso precisamente, que uno no se va a... Si tienen un bebé y por eso no pueden, digamos, salir, dirigirse a otra parte, no hay problema y lo pueden tener. Yo les voy dictando, les ayudo a alzarlo. Vamos haciendo una tarea en equipo. Bueno, profe, ¿con qué continuamos con nuestro nuevo proyecto? Entonces, después de que empezamos a tejer así, derechito, derechito, sin aumentos, entonces empieza a encocar. Vamos a hacer aproximadamente cinco o seis carreras, de acuerdo a lo largo que lo queramos. Y finalmente, para hacer este detalle, simplemente debemos coger una aguja punta roma y aquí vamos pasando. Vamos pasando acá aproximadamente sobre dos carreras. Eso es lo único que hacemos, pasar varias veces, unas diez veces y ya después hacemos el remate. Bueno, bueno, pero entonces, ¿esto qué está haciendo aquí? Dándonos una pequeña decoración, pero también nos reafirma la costura o solamente es decorativo. Es decorativo. Es decorativo, pero miren qué bonito, porque yo pensé que era que teníamos que hacer otra técnica diferente ahí y no. Lo único que hacemos es trabajar con la aguja punta roma y envolverlo. Sí, te da un detalle distinto. Entonces, realmente son proyectos que podemos trabajar muy fáciles. Como se dieron cuenta, podemos terminar el proyecto. Profe, ¿qué más nos puede contar acerca de este lindo proyecto del día de hoy? Pues, como tuviste los demás gorritos, todos tienen esa base. Sí. Entonces, siempre debemos hacer un gorro liso y ya después, mira, la creatividad. Ya puedes hacer, si quieres ponerle una rosita o si quieres hacerlo en forma de animal. Ya depende del gusto de cada uno. Como pueden ver, trajimos un lindo proyecto el día de hoy. Profe, muchas gracias, muy felices por contar con usted el día de hoy. Invítalos, por favor, a visitar sus redes sociales. Pues, los invito a todos a que participen en estas clases de crochet. También tenemos otras modalidades de tejido. Pueden visitarnos en nuestras redes sociales, en el Facebook. Estamos como Art Tejidos Colombia o en nuestros teléfonos. Los invito nuevamente para que continúen con nuestra programación. También para que se suscriban al canal de YouTube. Puedan ver los pasapasos de los proyectos que tenemos para ustedes. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!